En el Ministerio del Interior, la Federación de Personeros y la Unidad de Víctimas realizan a esta hora un encuentro para abordar temas relacionados con el postconflicto en las zonas más golpeadas por la violencia. ¿De qué se trata? Le consultamos a Natalia Sánchez. Natalia. Claudia, pues el nombre de este encuentro es el rol de la personería en el postconflicto, teniendo en cuenta que muchos de los personeros que acá vienen de zonas en las que hay puntos campamentarios y zonas veredales. Me acompaña esta hora Iván González, ella es la directora de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. Precisamente, ¿cuál es el papel de estos personeros en el postconflicto? Pues creemos que hoy se abre la puerta a una alianza interinstitucional entre el gobierno nacional y las personerías. Sabemos los grandes desafíos que se abren hoy con la llegada de lo que va a significar la implementación de los acuerdos. Por eso el gobierno nacional, en cabeza del Ministerio del Interior, ha tomado la decisión de convocar a los personeros y personeras de los departamentos donde históricamente ha estado el conflicto, donde hoy las FARC dejan estos territorios, para presentar en un panorama muy amplio cuáles van a ser estos desafíos a los que se enfrentan en estos territorios. Precisamente, ¿cuáles son esos desafíos y cuál sería el papel de ellos? Miren, hay nuevas conflictividades como el tema de cultivos ilícitos, minería ilegal. Creo que todos estos temas van a ser abordados durante estos dos días y mañana tiene una significancia especial por la llegada del nuevo procurador electo, el doctor Fernando Carrillo, quien también mostrará efectivamente cuál es su visión hacia el postconflicto y dará luces efectivamente a estos personeros y personeras sobre cuál debe ser su rol de aquí en adelante. Y precisamente en el tema de la defensa de los líderes o de los defensores de los derechos humanos. Es fundamental y son nuestros aliados estratégicos. Hoy el gobierno nacional tiene una voluntad política de reconocer y rechazar cualquier amenaza, cualquier estigmatización en contra del ejercicio de los defensores y defensoras de derechos humanos. Por eso los personeros y personeras se convierten en nuestros aliados estratégicos, porque también necesitamos la cooperación en territorio del papel que ellos ejercen efectivamente en la defensa de los derechos humanos.